El día de la discapacidad en la feria ha quedado empañado por una triste noticia. El fallecimiento de una mujer que se encontraba participando en los actos promovidos en este día. Tras la lectura del manifiesto, se ha guardado un minuto de silencio en su memoria. La pérdida de la vida de una usuaria de Asprona que esta mañana vino a compartir este intenso y emocionante día a participar y a ensayar el flash mob y no ha podido superarlo. Multitud de personas han marchado desde el pincho de la feria hasta la esplanada de la capilla de la Virgen de los Llanos junto a una batucada para celebrar el día de la discapacidad en la feria de Albacete. A la llegada se ha producido la lectura de manifiesto a cargo del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave, Cádiz Albatros, en su 35 aniversario. No es una condición ni un problema, ni un obstáculo para vivir en igualdad de condiciones. Una discapacidad solo limita a aquellos que la ven con la mirada de la ignorancia, de la diferencia como algo negativo, porque creo firmemente que todas las personas somos diferentes y es algo que nos hace grandes. Además, durante toda la mañana se han realizado diferentes actividades deportivas, como baloncesto, juegos de mesa adaptados y un flash mob, actividades que continuarán en la tarde con una obra de teatro en el ensanche. Gracias, porque se celebra en estos días dedicados a mi hermano y a todos los que son tan especiales, a todos los que son tan especiales como él. Este día pretende visibilizar a las personas con discapacidad fomentar la igualdad de inclusión, dejando a un lado las barreras. Además, el Ayuntamiento se ha comprometido a seguir trabajando para garantizar la integración y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video